Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Que bueno que podemos decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Hay más alegría por uno que por 99 justos Así que cuidado los justos Sintonicen ustedes a las 8 de la mañana de lunes a viernes el programa Fiesta en el Cielo Les estaremos esperando Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Continúa en Sintonía B Fiesta en el Cielo Música 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 Que necesitamos Que necesitamos nosotros para Para hablar diferente porque cuando tenemos la encuentro con el Señor Jesucristo Comenzamos a dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y podamos entender muchas cosas Música Pablo Ustedes saben que Que era un perseguidor de los cristianos Que no quería nada con los cristianos Que los llevaba Los sacaba Dice la palabra que los sacaba de las mechas O sea de las de las de las de sus casas Los llevaba presos Este bueno violento tremendamente Porque creía que eso era Eso estaba en contra de Dios Porque cuando no tenemos Por eso el hombre que se queda en lo humano No entiende las cosas del Espíritu Eso lo escribió el San Juan Pablo Digo Lo escribió Pablo ¿Cómo es Pablo? San Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Primera de Corintios 2.14 El hombre que se queda en lo humano No entiende No entiende las cosas del Espíritu O sea entiende muchas cosas Entiende muchas cosas de Dios Pero no entiende las cosas del Espíritu No se puede dejar llevar por el Espíritu Santo Porque no Está muy ocupado En sus razonamientos Eso es lo que nos pasa siempre Estamos muy ocupados en nuestro razonamiento En las cosas como yo creo Como yo pienso Y dice aquí San Pablo En el capítulo 20 Por eso no podemos dejar de leer Todo este tiempo Hecho de los apóstoles Porque nos está conduciendo precisamente Esa gran fiesta Este novenario del Espíritu Santo Es un regalo para nosotros Poder tener muchas manifestaciones En el Espíritu Santo Dice San Pablo En Hecho de los Apóstoles Capítulo 20 17 al 27 Inspirado por el Espíritu Santo Dice En aquellos días Oiga En aquellos días Hecho de los Apóstoles De los Apóstoles 20 17 al 27 En aquellos días Hallándose Pablo En Mileto Mandó llamar a los prefíteros De la comunidad cristiana De Éfeso Cuando se presentaron Le digo Bien saben Cómo me he comportado Entre ustedes Desde el primer día En que puse el pie en Asia He servido al Señor Con toda humildad He servido al Señor ¿Con qué? Con toda humildad ¿Eso qué es? ¿Qué significa la humildad Para un creyente? Pues no buscar Su propio interés Ni nada de eso Ni lo suyo Sino realmente Tener bien claro A quién servimos Por ejemplo En este caso De San Pablo Por eso Para predicar La palabra Tiene que tener Hay aspectos muy importantes Que tienen que haber Primero La oración La oración La pureza de intención Ay Y la humildad Despacito ahí La pureza de intención Porque uno muchas veces Cuando uno La soberbia de uno La soberbia A ver cómo lo hago bien Bien Para que sepan Que yo sí sé Pero no con el interés No con el interés De que el mensaje llegue Para enseñar Porque yo quiero enseñar ¿No? Y tocar los corazones No Sino que Hay esa mala intención De bueno De yo quedar bien Y sobresalir Y que me digan Me aplaudan Me den Por la espalda Por la espalda Uy que bien Me gusta Y eso Buscamos eso Buscar siempre Siempre La gloria de Dios Por eso Orar ¿Para qué? Para dejarnos utilizar Por el Señor Pero que esa oración Nos dé esa humildad Y de esa manera Haya la pureza de intención Para nuestra predicación Por eso es que Le incienso Mis queridos amigos Y hermanos Y hermanas Y todos los que están Escuchando este programa El incienso Es para el Señor ¿Por qué? Porque el fuego Esos carbones encendidos Es el fuego Lo que significa El signo Del fuego Es que Presencia del Espíritu Santo Presencia del Espíritu Santo Que no es Porque el Espíritu Santo No es alguien Algo Alguien Es alguien Pero si son signos O sea bajo ese signo Lo conocemos como fuego Fuego que arde El amor de Dios Fuego Y si yo dejo Que mis brazas Ardan de fuego O sea que yo tenga El ardor del Espíritu Santo Mi oración va a fluir Como el humo Del incienso Hacia arriba Y entonces mi oración Llega al Señor Pero si Yo estoy lleno De soberbia De prepotencia De rabia De querer aparentar Lo que no soy Y etcétera 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 Entonces no puede Por eso San Pablo Nos dice que Como predicó Dice Todo el tiempo He estado entre ustedes Sirviendo al Señor Con toda humildad Con muchas lágrimas Con muchas lágrimas En medio de muchas pruebas Que me vinieron Por lo que Me querían hacer Los judíos Pero no dejé De anunciarles A ustedes Nada de lo que era Para su bien Enseñándoles públicamente En sus casas A judíos Y a no judíos Les he dicho Que se vuelvan A Dios Y que crean En nuestro Señor Jesús Que les he dicho Que se vuelvan a Dios Y que crean En el Señor Jesús Por eso Cuando el Señor Empieza Y en el Evangelio De San Juan Capítulo 7 Que nos Está ya hablando De Espíritu Santo Dice El que tenga sed Venga a mi beba Y el que crea en mí De su corazón Mararán raudales De agua viva Hay que creer Creer Por eso es tan importante Que este tiempo Nosotros nos estemos Preparando Y Como nos decían En la misa El domingo Es la novena Del Espíritu Santo Es justamente Es eso O sea Nos preparamos ¿Para qué? Preparamos Un corazón humilde Y sencillo Para recibir Toda esa gracia Que el Señor Que el Señor Nos quiere regalar El quiere renovarnos Porque el es el que Renueva a su iglesia Y como somos iglesia El nos quiere renovar Pero que haya Un corazón Bien dispuesto Por eso oramos Y nos preparamos Durante este tiempo Para tener esta Gracia Este regalo Y este regalo Tan especial Del Señor Ahora Me dirijo A Jerusalén Encadenado En el Espíritu Aquí dice Espíritu con minúscula En el Espíritu O sea En el Espíritu De Pablo Sin saber Que sucederá Ya Punto Y seguido Solo sé Que el Espíritu Santo En cada ciudad Me anuncia Que me aguardan Cárceles Y tribulaciones Cárceles Y tribulaciones Por eso es que Nosotros podríamos Decir ayer Ponernos a decir Todo lo que nos pasó Buscando la gasolina Que no sé qué Que no sé qué Y que no encontramos De paso Entonces A Nos vamos a quedar En eso No Vamos a hablar Ahorita De lo que viene De la manifestación Del Espíritu Santo No perdamos tiempo En eso Ahora Ahora me dirijo A Fíjese Lo que dice San Pablo Ahora me dirijo A Jerusalén Encadenado en el Espíritu Sin saber Qué sucederá Ya Solo sé Que el Espíritu Santo En cada ciudad Me anuncia Que me aguardan Cárceles Y tribulaciones Pero la vida Para mí No vale nada La vida Perdón Pero la vida Para mí No vale nada Lo que me importa Es llegar a fin De mi carrera Y cumplir el encargo Que recibí Del Señor Jesús Dos puntos Anunciar el Evangelio De la gracia de Dios ¿Cómo? Anunciar el Evangelio De la gracia de Dios Por lo pronto Sé que ninguno De ustedes A quienes he predicado El reino de Dios Volverá a verme Por eso Por eso declaro hoy Que no soy responsable De la suerte De nadie Porque no les he ocultado Nada Y les he revelado En su totalidad El plan de Dios Y les he revelado En su totalidad El plan de Dios Palabra de Dios Que la vamos Señor Que es revelación Doña Isidra Eso que el Espíritu Santo Nos da Porque él es el que Nos revela a nosotros Justamente su palabra La palabra Lo que Dios nos dice Lo que Dios Quiere de cada uno de nosotros Es el Espíritu Santo Que no se entiende Bajo Bajo ninguna La parte de aspecto humana A humano Por eso No nos cansamos De repetir Primera de Corintios Dos catorce El hombre Que se quede en lo humano No entiende Las cosas del Espíritu No puede entender Las cosas del Espíritu Porque para él son locura Y solo las puede entender A partir de una experiencia espiritual Por eso es tan importante Que nosotros Nos mantengamos Y busquemos siempre La comunión Con el Espíritu Santo Poder tener Esa comunión Esa comunicación Ese poder tener Nuestros momentos De oración Bajo la acción Del Espíritu Santo Sabiendo que el Espíritu Santo Es el que inspira la oración Pero estamos ahí Con esa actitud Con esa disposición Disponernos Abrir nuestro corazón Para saber Escuchar Al Señor Que habla A lo más profundo De nuestros corazones Dejarnos inundar Por su gracia Dejar que Sea él En cada uno de nosotros El que manifieste Justamente ese deseo Que hay en el corazón de Dios Por cada uno de nosotros Que sea el Señor El que nos revele Su plan Porque él tiene un plan Un propósito Un proyecto Para cada uno Estaba escuchando Oyendo y viendo En WTN Anoche Justamente Que había Que los católicos Nos ocupamos mucho De Eso lo hemos dicho Aquí también De católicos ¿Cómo se dice? Catolizar Catolizar Mas no evangelizar Evangelizar Y decía textualmente Que muchos hermanos Hermanos ¿Cómo se llama? Cristianos Podemos decirles hermanos Decían exactamente Se ocupan de presentar Al Señor Y entonces Y entonces claro Nosotros necesitamos Entender Que es presentar Al Señor Para después Presentarle Todo lo demás Pero si no tiene Al Señor Mi primero Lo primero Por eso el primer Anuncio Que eso se le llama El Kerigma El Kerigma Poder anunciar Jesucristo Ah también hablaban Del Kerigma Exactamente Jesucristo Muerto Resucitado Y glorificado A la derecha Del Padre O sea saber Que el Señor Se entregó Por cada uno De nosotros Que fue a la muerte Y muerte de cruz Para traer para nosotros La salvación Y la vida eterna Pero que no se quedó En un sepulcro Sino que resucitó Y ese mismo Que resucitó Subió al cielo Y está glorificado A la derecha Del Padre Yo antes de ir A música Yo le pediré 14 y 16 Dice yo le pediría Al Padre Y les dará Otro consolador Otro Que se quedará Para siempre Con ustedes Que se quedará Para quien Para siempre Con nosotros O sea el Espíritu Santo Se quedó En la iglesia Se quedó En el mundo Se quedó Se quedó Aquí Nosotros Está en nosotros Somos templo Del Espíritu Santo Entonces se quedó Para que Para revelarnos El plan de Dios De la salvación A través de Jesucristo Y para que nosotros Nos relacionemos Con Dios Para que nos relacionemos Con Dios El Espíritu Santo El que nos relaciona A nosotros con Dios Por eso Es el Espíritu Santo El que nos inspira En un momento de oración El que nos inspira A ir A la celebración De la Eucaristía El que nos inspira A sentarnos A leer un trozo De la palabra de Dios El que nos lleva También El que nos inspira A ponerse Por ejemplo Un momento tan difícil Así que Estamos pasando Como toda esa cola De anoche Ayer Que la perdimos No ponernos A lamentarnos Sino A ver Vamos a rezar el rosario Vamos a leer la palabra Vamos a estar Este libro Que me enseña Del Espíritu Santo Este Entonces claro Cuando Cuando nos dimos cuenta Pues había pasado el tiempo No pudimos hacer Llegar a la cometida Que teníamos Y nos fuimos Y a pesar de todo Nos fuimos Cantando Estoy contento Yo no sé Lo que yo siento Vamos entonces A un tema musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Atención San Cristóbal Llega a San Cristóbal Un nuevo concepto En Centro Comercial Con modernos locares Y al mejor estilo Boulevard Las Lomas Avenida Libertador 50 metros antes del semáforo En Las Lomas Es el mejor Y lo tiene todo Amplio y cómodo estacionamiento Con la mejor seguridad Teléfono 0412 060 49 63 Cumplimos con las medidas De bioseguridad ¿Qué esperas? Aquí encontrarás todo Boulevard Las Lomas A esta hora escuchas De Fiesta en el Cielo Con Alit e Isidra Esta semana es muy importante Que nosotros abramos Nuestro corazón A la acción poderosa Del Espíritu del Señor Para cada una De nuestras vidas Porque eso que ocurrió Justamente en los discípulos Va a ocurrir En cada uno de nosotros Y por eso es necesario Tener un corazón Bien dispuesto El primer fruto Que el Espíritu Santo Con su misteriosa acción Produce en el corazón De los apóstoles Fue tener Un encuentro nuevo Vivo Y palpitante Con Jesús Resucitado Y glorificado Tener un encuentro Nuevo Vivo Y palpitante Con Jesús Cristo Resucitado Y glorificado El Espíritu Santo Les hizo conocer De una manera Nueva Como nunca antes Lo habían conocido A Jesús Tuvieron una experiencia Inmediata Actual y diferente Y profunda De él Recordemos que ellos Habían pasado Con su maestro Tres años Y cuántas cosas No entendieron Bueno No entendieron Cuando ellos El Señor Les había hablado En varias ocasiones De su pasión De todo lo que iba a ocurrir De todo lo que iba a acontecer Y sin embargo Ellos cuando O pusieron preso A Jesús Que pasó Todos se perdieron Se fueron Se escondieron El único que quedó Por allá Fue San Juan Porque dice la escritura Que era conocido Pues allá De la gente Del Cenedrín También Pedro Porque Pedro Siempre como siempre Asomado Pero con la actitud Que tuvo ¿Verdad? La de negar al maestro Los demás No sabíamos Donde estaba Judas que lo entregó Fíjate también O sea Se quiso hacer justicia Por sí mismo O se hizo justicia Por sí mismo Entonces Habían pasado Tres años Con Jesús Y sin embargo No habían entendido No habían comprendido Lo del mensaje De Jesús Tantas veces Que les dijo De diferentes maneras Quién era Cuál era su plan Todos los proyectos Ellos lo sabían Pero no lo entendían Nosotros también Podemos estar en eso Estar en la iglesia Sin nosotros entender Y comprender Los planes Los propósitos Lo que Dios tiene Y cómo Dios actúa Por eso Dice que El Espíritu Santo Los hizo conocer De una manera nueva Como nunca antes Lo habían conocido A Jesús Tuvieron una experiencia Inmediata Actual Diferente Y profunda De él Intuyeron Y comprendieron A la luz Con la luz Del Espíritu Santo Lo que significa La afirmación Tantas veces Escuchada Del labio del maestro De que él era El hijo de Dios Que Dios Era su padre Que les enviaría El paráclito El Espíritu Santo El Espíritu de verdad El misterio De Dios Unitrino A la vez El misterio De la Santísima Trinidad Se iba Descubriendo Poco a poco Ante Sus mentes Esclarecidas Con la luz Del Espíritu De la verdad Con la luz Del Espíritu Santo Entonces esa es la acción Esa es la primera Acción transformadora Del Espíritu Santo En la vida De los discípulos Nosotros también Necesitamos Que nuestras vidas Sean transformadas Que nosotros Podamos de verdad Reconociendo Y conociendo Que el Espíritu Santo Es alguien No es algo Es alguien De esa manera Nosotros vamos A entender Y vamos a comprender Y nos vamos a dejar Llenar por su gracia Para nosotros Poder comprender Y tener esa revelación Que necesitamos Y que nuestra fe Sea una fe firme Incomovible Como una roca Que nosotros Podamos entender El plan El propósito De la muerte de Jesús Que fue una muerte Y muerte de cruz O sea cuánto dolor Cuánto sufrimiento Derramamiento de sangre Qué de cosas No pasó Jesús Ahí justamente En ese momento De la pasión Pero todo ¿Por qué? Por ese amor Y esa obediencia Al Padre Y por una razón Muy importante Que era justamente La de someter El pecado Y la muerte La de El propósito De salvar Justamente A esta humanidad Porque él Ha sido nuestro Señor y Salvador Ha dado su vida Para que nosotros Tengamos vida Y la tengamos en abundancia Ha ido a la muerte Y muerte de cruz Para que con su sangre Poder limpiar Esta humanidad La sangre de Cristo Es la que paga Por nuestra libertad Y la que nos merece El perdón De nuestros pecados Entonces Asimismo Recibieron En el Espíritu Santo Un esclarecimiento Muy profundo Del misterio De la pasión De Jesús Que murió Crucificado Víctima De expiación Por los pecados De toda la humanidad Para salvación Del mundo entero El Espíritu Santo Obró en los apóstoles Una transformación interior Muy profunda La obra propia Y característica Del Espíritu Santo Es hacer Santos La obra propia Y característica Del Espíritu Santo Es la de hacer santos Pues bien El Espíritu Santo Santificó Con su presencia Personal Aquellos discípulos De Jesús Ya Ezequiel Lo había anunciado En la revelación De la profecía Cuando nos dice Ezequiel 36 Os rociaré Con agua pura Y quedarán purificados De todas vuestras Manchas e impurezas Y de todas Vuestras basuras Y os purificaré Y os daré Un corazón nuevo Infundiré en vosotros Un espíritu nuevo Y quitaré De vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón De carne En esa forma Los apóstoles Quedaron transformados En nueva creación En criaturas nuevas En hombres nuevos Creados según El ideal de Dios En la justicia Y la santidad Y la just Santidad de la verdad Fueron criaturas nuevas Y hechos Hombres nuevos Creados según El ideal de Dios En la justicia Y santidad De la verdad Por eso Que importante Tiene justamente Que podamos nosotros Celebrar Este gran acontecimiento El domingo Día de Pentecostés Que podamos vivirlo Realmente con esa intensidad Y pedirle al Señor Que nos dé Ese corazón nuevo Que quite de nosotros El corazón de piedra Y coloque Un corazón de carne Ese corazón Que es sensible Ante la presencia Y podamos vivir Y podamos vivir realmente Todo este Acontecer Este regalo de Dios Este darse del Señor Por cada uno de nosotros Este ir a la muerte Y muerte de cruz Para traer para nosotros La salvación Y la vida eterna Y que esto nos lleve De verdad A esa transformación De vida Por eso El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Que todas son hechas nuevas Dijimos que el Espíritu Santo Haga de nosotros Esa nueva creación Criaturas nuevas En Cristo Jesús El Señor Vamos a un tema musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Un día con nosotros Radio Natividad Proclamando la paz de Dios Al mundo entero Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Animémonos Queridos radiantes A prepararnos A la gran celebración De Pentecostés El Espíritu Santo Hizo una profunda transformación En los apóstoles El Espíritu Santo Obró en los apóstoles Una transformación interior Muy profunda La obra propia Y característica Del Espíritu Santo Es hacer santos Pues bien El Espíritu Santo Santificó Con su presencia personal Aquellos discípulos De Jesús Por favor Por favor mi amor Discúlpeme Repita porque yo soy A mí me gusta ¿Cómo se llama? Para poder saborear eso Dice El Espíritu Santo El Espíritu Santo Obró en los apóstoles Es una transformación interior Ah interior Mire Una profundidad Una transformación interior Muy profunda Muy profunda La obra propia Y característica Del Espíritu Santo Es hacer santos Hoy La obra propia La obra propia Y característica Del Espíritu Santo Es hacer santos Pues bien El Espíritu Santo Santificó Con su presencia personal A aquellos discípulos De Jesús Entonces Los santificó Los santificó Ahora fíjate tú Cuando el Espíritu de Dios Está en alguien En una persona En un hermano En un predicador En una persona Que en un laico Que se compromete En un creyente Las cosas comienzan A pasar diferentes Porque por donde pasa Deja el humo Del incienso O sea El humo De la oración Al Señor O sea La presencia del Señor ¿Por qué? Porque Fíjate tú ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El Espíritu del Señor Está sobre mí Me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres ¿Sí? Dijo el Señor ¿Verdad? Así O sea Dispuntamente Empieza la misión Empieza la misión Del Señor Pero habló Del Espíritu Santo Que estaba Como humanamente Necesitaba El Espíritu Santo Jesús Por eso Él fue un huido Un huido Ajá Entonces ¿Qué sucede? Que contagia Óiganme hermanos A ver si yo Me hago entender Contagia Eso es lo que tenemos Que nosotros Llegar A realizar Contagiar A los demás Fíjese Dice En Lucas 11 Dice Jesús estaba orando En un lugar Cuando terminó Jesús estaba orando En un lugar Cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor Enséñanos a orar ¿Por qué? Le dijo Enséñanos a orar Porque lo veían Siempre orando ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que el Espíritu Santo Dice La obra propia Y característica Del Espíritu Santo Es hacer santos Ajá Pues bien El Espíritu Santo Santificó Con su presencia personal A aquellos discípulos De Jesús Ajá Entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo Un hombre lleno Del Espíritu Santo? Como Jesús Porque Él tomó Carne humana Y sangre humana Para hacerse uno Como nosotros Uno en nosotros Y uno por nosotros Entonces ¿Qué? ¿Qué fue la carga? ¿Qué fue lo que Provocó? Él nos dijo Agarró un látigo Y así como sacó Los mercaderes Del templo Empezó a darles Latigazos A los discípulos ¿No? Provocó Oigan Provocó Eso es lo que nosotros Necesitamos hacer A ver Que me están escuchando Instrumentos del Señor Tantas Comunidades Que se están formando Que se están apareciendo Tantos laicos Que se están comprometiendo Al servicio del Señor ¿Cómo vamos a hacer? Esto que el Señor hace Provocar Y entonces ¿Qué hace? Enseñanos a orar Fue la primero Que le dijo No le dijo Enseñanos a ver Cómo es La doctrina No Eso La doctrina viene después Primero Es la evangelización La evangelización Entonces fíjese usted El Señor Dice Señor Enseñanos a orar Así como Juan Enseñó a los discípulos Cuando oren Digan Padre nuestro Y fíjese Cuando dice aquí En el 11 Al caso Estamos hablando De San Lucas 11 Dice ¿Acaso alguno de ustedes Que sea padre Sería capaz De darle A su hijo Una culebra Cuando le pide Pescado O de darle Un alacrán Cuando le pide Un huevo Eso no lo entendemos Sino cuando tenemos Tanta rabia Que le damos En vez de darle Una enseñanza A nuestros hijos Le damos Es un 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 Maltrato Un maltrato Una Entonces Tenemos que tener Cuidado Que hay Almacenado En el alma O darle Un alacrán Cuando le pide Un huevo Pues si ustedes Que son malos Saben dar Cosas buenas A sus hijos Pues si ustedes Que son malos Saben dar Cosas buenas A sus hijos Cuanto más El Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A quienes Se lo pidan Por eso Pidamos Pidamos Al Señor La gracia Y el poder Del Espíritu Santo Está en nosotros Sí Gloria a Dios Está en nosotros Pero no lo dejamos Actuar Está en nosotros Pero no nos hemos Dado cuenta Y no lo hemos Tratado Como persona divina Porque el Espíritu Santo Es persona divina Que está en el centro De nuestra fe Que con el Padre Y el Hijo Reciben una misma Adoración y gloria Porque de pronto ¿Por qué no lo dejamos Actuar? Porque creemos Lo tratamos Como cosa Y no es No es una cosa Es una persona Una persona divina Es que cuando no tenemos La experiencia Del Espíritu Santo Nos pasa lo de Marta ¿Qué le pasó a Marta? Este La preocupación Por los quehaceres Y entonces ¿Qué estaba haciendo María? Recibiendo la palabra de Dios Recibiendo del Señor mismo Del Señor mismo La palabra de Dios Entonces ¿Cómo nosotros podemos entender Que hay funciones En la iglesia Que tenemos que atender? Oye Si queremos ser evangelizadores Tenemos que orar Tenemos que orar Buscar la comunión Entra en tu cuarto Cierra la puerta Cierra la puerta Ora al Padre Que está en lo secreto El Padre que está en lo secreto Te premiará en público Porque es que Las cosas de Dios Son en secreto Cuando tú te estabas formando En el vientre de tu mamá Él no se puso a decirle A todo mundo A quien estaba creando Sino todo en secreto Nadie vio ¿Cómo se llama? El vientre de la mamá No la podemos ver No lo podemos ver Pero está formándose ahí Una criatura Y está formándose ahí Un liderazgo tremendo Se está formando Un instrumento Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Se está formando ¿Para qué? Porque está tejiendo Algo en secreto Para que públicamente Sea bendecido Y glorificado Así que Entra en tu cuarto Cierra la puerta Porque a Dios Le agrada hacer las cosas En secreto ¿Para qué? Para mostrarlas en público ¿Cómo hay alegría? Una mamá Cuando va a tener En el parto Sufre mucho ¿Pero después ¿Qué pasa? Es que lo dice el Evangelio Después se le olvida Ante la presencia De su hijo Y la alegría Que le causa Haber traído un hijo al mundo Se le olvidan Los dolores de parto Y eso es así Porque yo tuve mis hijos A justamente Ah, usted sabe de eso Sí, porque fueron partos Ah, muy interesante Normales, ¿no? Un parto normal Y por lo tanto Sé lo que significa Ese momento De dar a luz Esos tremendos dolores Bueno, cuántas cosas Pero después Uno se le olvida Por la alegría del hijo Amén Y eso lo dice el Señor En el Evangelio Hay uno de los evangelios Que habla justamente De esa gran verdad Del Señor Entonces, ¿qué necesitamos Nosotros saber? Que en secreto Pasan cosas extraordinarias Manifestaciones Sobrenaturales Que no podemos entender Bajo la razón El hombre 1 Corintios 2.14 El hombre que se queda En lo humano No puede entender Las cosas del espíritu Porque para él son locuras Y no las puede entender Sino a partir De una experiencia espiritual Por eso necesitamos Experimentar En lo más profundo De nuestro corazón Esa persona divina Que no es algo Sino que es alguien Una La persona divina Dios mismo Anoche decías tú Que no es una paloma Que no es fuego Que no es fuego Que no es agua Que no es agua Sino que actúa Como el agua Ajá Que no es fuego Pero actúa como el fuego O sea no por No por la sustancia Ni por la esencia Sino por el agua Como la forma que opera Porque es Dios Por eso tenemos que Relacionar justamente Entender Y comprender Y conocer al espíritu santo Como lo que es Persona divina Que está en el centro De nuestra fe Que con el padre Y el hijo Reciben una misma adoración Y gloria Por eso necesitamos El espíritu santo Para que me dé Dominio de mí mismo Y yo sentarme a oír A la esposa mía Que está hablando Y que yo tengo Que aprender De lo que Dios Le ha dado a ella Que no me lo ha dado a mí Porque nosotros Tenemos estilos Como ya Como ya se han dado cuenta Seguro que sí Porque ya me lo han dicho Que tenemos un estilo Totalmente diferente Y entonces claro Este Quisiéramos como decirlo Todo de un solo momento Por la alegría Que nos caracteriza De saber Las cosas extraordinarias De entrar en el cuarto Cerrar la puerta Orar al padre Que está en los secretos Y el padre Que está en los secretos Nos va a premiar en público Aleluya Vamos a escuchar mejor Un canto Y volvemos nuevamente Con ustedes En esta radio Compartimos música De buen contenido Natividad 117 FM Tu emisora católica Las 24 horas Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Hoy quiero saludar A la señora María Es una persona mayor Una viejecita Que me acaba de llamar Y me dice Yo he tenido tanto anhelo De que sea tocada Por el Espíritu Santo Y me cuenta unas cosas O sea de como Dice Y he entendido Hoy he entendido Que el Espíritu Santo Actúa en uno Como cuando uno agarra Un poquito de infundia En la mano Y se esparce Toda por el solo calor De la mano Se esparce en toda la mano Uy que sabiduría Y yo le decía Eso es justamente Esa es la gracia Del Espíritu Santo Dice Entonces así Tiene que dejarse uno Impregnar por la palabra De Dios Para que se esparza En la vida de uno Si eso es Entonces esa es La gracia del Espíritu Santo En cada una de nuestras vidas Pero tenemos que entender Que no es algo Sino que es alguien Una persona divina Que está en el centro De nuestra fe Que con el Padre Y el Hijo Reciben una misma Adoración y gloria Es Dios El Espíritu Santo Es Dios Y dejémonos Y siempre en nuestro corazón Bien dispuesto Y bien abierto Para que ese Espíritu Santo Actúe en cada una De nuestra vida Así que un saludo muy especial A esta señora María Que el Señor la bendiga Cuando nosotros dejamos actuar Al Espíritu Santo Se produce algo Que nosotros tenemos que tener La insistencia en la oración Porque es que Estamos tan acostumbrados A que todo lo Ya compramos hasta las sopas Instantáneas Sí, todo instantáneo Porque lo queremos todo así Rápido No Es que hay que perseverar Dice el Señor El experto en oración Jesucristo Lleno del Espíritu Santo Dice Supongamos que uno de ustedes Tiene un amigo Y ve Y que a medianoche vea Va a casa Y le dice Amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío Acaba de llegar de viaje A mi casa Y no tengo nada Que darle Sin duda El otro No le contestará Desde adentro No me moleste La puerta está cerrada Mis hijos Ya estamos acostados No pueden levantarme A darte nada Les digo que aunque no se levanten A darle algo Por ser su amigo Lo hará Por su impertinencia Y le dará Todo lo que necesita Así que yo les digo Pidan Y se les dará Busquen Y se hallarán Llamen a la puerta Y se les abrirá Porque el que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama a la puerta Se le abrirá ¿Acaso alguno de ustedes Que sea padre Sería capaz De darle a su hijo Una culebra Cuando le pida pescado O de darle un alacrán Cuando le pide un huevo Pues si ustedes Que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos ¿Cuánto más El Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A quienes se lo pida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que bien Bueno Hemos llegado al final Del programa Nos despedimos De todos ustedes Queridos Y hermanos Y conocí Toda la gente Que escucha siempre Radio Natividad Preparémonos Para este domingo Día de Pentecostés Para que abramos Nuestro corazón A la acción poderosa Del Espíritu Santo Porque es una gran realidad Que el Espíritu Santo Cada 50 días después De la resurrección Él Nos renueva Con su Santo Espíritu Y oremos mucho también Por el seminario Porque ese es el día Del seminario Para que hayan muchos El Señor suscite Muchos instrumentos Sacerdotes Llenos del Espíritu Santo Porque ellos son Los que nos traen La presencia viva Y actuante Del Espíritu Santo A través de los sacramentos Especialmente De la confesión Y de la Eucaristía Entregando un pueblo Sin sacerdotes Y yo os entregaré Un pueblo lleno De lobos Nos decía El Santo Cura de Ars Así que oremos Oremos Y oremos Y no se nos olvide El formar parte De este gran maratón Del Rosario A nivel mundial Pidiendo al Señor El fin de la pandemia Ha sido la convocatoria Que el Papa Nos ha hecho Así que a orar A orar Y a orar Bueno será Nos vemos también En Pero hasta la próxima semana Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Hasta la próxima semana No Hasta mañana 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 Si Dios quiere Mañana Si Dios quiere En el próximo programa Y bueno Que el Señor Nos bendiga a todos Este Bueno Hemos estado Usted no iba a leer Alguna cosa No, no Estamos listos Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí e Isidra Abraham en buena música Nos vamos escuchando Radio Natividad Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo Un saludo Los esposos De fiesta en el cielo Gracias por ver el video.